Hola, mi nombre es Eugenia Bermans, los invito a descubrir los servicios que ofrecemos dentro de la empresa. Un personal shopper es un asesor especializado en gestiones de compra. En la empresa contamos con marchandes de arte, sommelier y asesores de imagen que al momento de ser requeridos por nuestros clientes en algún rubro de consumo, adquieren presencia como personal shopper. Para nosotros el lema es, la moda es un concepto, la actitud y el buen gusto, una elección. Hola a todos, mi nombre es Eugenia Bermans y quiero invitarlos al segundo encuentro latinoamericano de asesores de imagen. Un evento imperdible donde podemos reunirnos todos los interesados en moda, belleza e imagen real. La cita es el sábado 24 de agosto a las 14 horas en Palacio Balcarce. La edición anterior fue un éxito, este año no podés faltar. En septiembre te vamos a mostrar todo lo que sucedió y cómo se desarrolló este mágico evento. Pero eso sí, no te lo olvides, antes vení, conocelo, disfrútalo y vívilo vos también. Sábado, 24 de agosto, 14 horas, Palacio Balcarce. Somos la solución para quienes viajan a Buenos Aires y quieren conocerlo mejor. Damos respuesta a clientes exigentes donde la distinción hace a la diferencia. I like Bergman's Personal Shopper. My shopping was so much easier in Buenos Aires with Bergman's. Recomiendo a Bergman's Personal Shopper. Bergman's me ayudó con mis compras acá en Buenos Aires, excelente. Gracias a Bergman's por ayudarnos a comprar en Buenos Aires. Mi idea es ser más fácil. I like it in Personal Shopper. I like Personal Shopping with Bergman's. I like Bergman's Personal Shopper. I like Bergman's Personal Shopper. Sin Bergman's no puedes hacer compras. We love Bergman's Personal Shopper in Buenos Aires.